Estudios hechos por CEPAL 2010 arrojaron que el uso de las tecnologías en el campo educativo genera un impacto positivo sobre el conocimiento, comprensión y habilidades en materiales como las matemáticas, las ciencias y los estudios sociales. ¿En dónde radica su importancia? Los expertos de Corefo lo explican rápidamente. Dice, entre las principales ventajas tenemos motivación e interés. El alumno aprende de forma más atractiva, amena, divertida. En cuanto al tiempo, se aprovecha mejor con las horas académicas, ya que por ser interactivo se aprende mayor contenido en menos tiempo. Otro de los puntos que se recomienda con esta importancia del aprendizaje con la tecnología que genera interés e interacción. Los alumnos aprenden los contenidos de clase como jugando. También el trabajo en equipo y expresión en el caso de algunas herramientas como las mesas interactivas fomentan el debate y la cooperación para resolución de tareas. Otro de los puntos que permite la tecnología en la educación es también la alfabetización digital y audiovisual que familiariza aún más a los niños de la era digital con formato de trabajo digital que podrán ser usados en su futuro, según lo que recomienda en el mejor uso de la tecnología educativa Corefo. Ya sea con el uso de pizarras inteligentes que sustituyen las pizarras tradicionales por tableros interactivos que permiten trabajar de forma táctil. También están las mesas interactivas, libros digitales o los sistemas de cursos a distancia por internet son parte de la modernidad que presenta la tecnología en la educación. Muy bien, 8 con 44 minutos.